¿Qué onda Cair? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿de dónde vienes? Vengo de aquí de Presidencia, fíjate que vine a pagar el predial, ya que están haciendo el 80% de descuentos en recargo. No lo había pagado y aproveché ahorita. No, pues hay que aprovechar. ¿Y de cuándo a cuándo está esa promoción? Va a ser del primero al 30 de diciembre. Puedes pagar aquí en Presidencia o en las siete delegaciones. ¿Qué gusta? ¿Te acompaño? Vamos. ¿Hora? Vamos. Gracias. Con tu predial, León es más fuerte que nunca. Dos mil días, buenos días, la gente de Carna. El gas. Dos mil días, los 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 días, ¡Suscríbete al canal! En la Prodej podemos ayudarte, juntos podemos detener la violencia contra las mujeres, Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. En la Prodej podemos ayudarte, juntos podemos detener la violencia contra las mujeres, Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. Con la estrategia GTO Contigo Sí, creamos alianzas donde todos salimos beneficiados. Si eres empresario, emprendedor o tienes un negocio, forma parte de esta alianza, para que sigamos siendo ejemplo de que aquí la gente ayuda a su gente. Súmate a la reactivación de tu negocio y regístrate en CompraGTO.com. En Guanajuato, Contigo Sí, salimos adelante. Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable. Guanajuato. Grandeza de México. Danga Número Convic. Comenzение. LA 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 LLETA Yeah. ¡Gracias por ver el video! En cada momento surtidora departamental. ¡Gracias por ver el video! 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 No informes a desconocidos sobre tus actividades fuera de casa. Y reporta la presencia de personas o vehículos sospechosos. Ayúdanos a cuidarte mejor. Por una prevención activa. Somos grandes, somos fuertes, somos león. Seguimos con la programación A Quién Te Vemos. Y para los más pequeños de la familia, esta Navidad llega a Cines, El Gato con Botas 2, El Último Deseo. Donde descubre que su pasión por la aventura le ha cobrado factura y ha quemado 8 de sus 9 vidas. Así pues deberá de emprender una aventura épica en busca del último deseo para recobrar sus 9 vidas. Esta es Clasificación A. Recuerda que en Te Vemos nos movemos de fin. Gracias, the legend will never die. Puss and Boons, you died. I have nigh life. And how many times have you died already? Uh, no. Puss and Boons doesn't need a spotter. Watch. I can't always land on his feet. Watch. You are down to your last life. Mama Luna's always on the lookout for a new lap cat. I am no lap cat. I am Pussy Moot. Not anymore. Oh, no. Meow. Meow. Oh. Oh, no. Meat pickles. Oh, no. This is a person party, Pickles. That's your party. So this is where dignity goes to die. Living my feet on low, though. You don't look like a Pickles. Well, you don't look like a cat. Full disclosure, I'm a therapy dog. Wanna rub my belly? Hard, boss. Oh. They found me. Goldilocks and the Three Bears Crying Family. Make her talk. Excuse me, my darling. We're looking for the legendary Puss in Boots. Have you perhaps seen him? What's a Puss in Boots? He is me. Oh. Uh, normally, I have a sore. It's like a whole thing, you know? Okay. Get that cat. Dead or alive will be just right. Bounty Hunters. Kitties of Boots, I need your help. Whenever I team up with you, things go wrong. Cool, another member of a team. I'm Puss's therapy dog. Definitely not. Finally, you need therapy. Oh, I have got to learn how to do that. Lives flashing before your eyes? Pray for mercy from Puss in Boots. I don't trust you. Trust me. You've got to trust him. Look at those eyes. You call that cute? I'm with the boss. Am I doing it? Stop. You're going to give yourself a hernia. IAZIP, Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. ¡Alto! ¿Ya revisaste su aviso de privacidad? No. Antes de brindar tus datos personales, asegúrate que te muestren el aviso de privacidad y autorices el uso de los mismos. Ah, sí. Esta página sí cuenta con su aviso de privacidad. El IAZIP te respalda. ¡Alza la mano! ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas mujeres sufren algún tipo de violencia, como física, económica o psicológica, en el trabajo, en la calle y hasta en el hogar. Pero queremos decirte que no estás sola. En la PRODEJ, podemos ayudarte. Juntos podemos detener la violencia contra las mujeres. Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. Gracias. Que los papás sepan que si no tengo de momento el recurso económico para asistir a terapia, te invito a que escuches el podcast, porque ahí hablo precisamente de temas que acabamos de conversar, pero desmenuzados. Desmenuzados. Ya estamos con la afortunada ganadora Magali Torres. Magali, ¿cómo se siente pues estrenar Telenueva? Ay, muy, muy padre, porque la verdad nunca me había pasado algo así. Oye, pues ya ganaste algo, deberías de estar muy feliz. Oye, cuéntanos, ¿qué tuviste que hacer para ganarte esta pantalla? Pues antes que nada, Mirena en Arruga Línea 1, la publicación sobre el trivio, me metí a hacer las encuestas. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer una encuesta y ve, ve lo que te ganaste? ¿Cuánto tiempo te llevó? Menos de cinco minutos. ¿Qué le dirías a la gente que no participó y que ahora que vaya a ver este video y diga, ¡Chin, yo no participé, se creó en una pantalla! Hay que participen, porque pues la verdad, en pocas ocasiones pasa eso. Y bueno, para dar fe y legalidad a este concurso, aquí tenemos nuestra pantalla que se va a llevar Magali a su casa. Gracias, muchísimas gracias a toda la gente de Trivio, a toda la gente de Risa y también muchísimas gracias a nuestros amigos de Yacyr, que fueron los que nos enviaron la encuesta. Así que, ¿te vas con Telenueva? Ay, sí, me estoy muy contenta, ¿no? Felices fiestas a todos nuestros amigos, porque el próximo año, déjenme les digo, que va a haber nuevos premios, van a haber nuevos concursos, para que ahora sí no se le vaya a ir y participen en todas las encuestas de Trivio en Tevemos. Así que ya lo saben, en Tevemos nos movemos contigo. ¡Psst, psst! ¡Hey! ¿Olvidas algo? En esta temporada vacacional, no utilices cajeros en horarios nocturnos y poco iluminados. Realiza operaciones bancarias en compañía de una persona de confianza. Y si retiras una importante suma de dinero, solicita al 911 el programa de acompañamiento policial. Ayúdanos a cuidarte mejor. Por una prevención activa. Somos grandes, somos fuertes, somos león. ¡Gracias! 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 Sucaerza Carnicerías abre sus puertas para que te integres a su equipo de trabajo. Aplica para nuestras vacantes de Ayudante General Ayudante General Aplica para nuestras vacaciones y bienestar. Aplica para asistir un periodo de calidad para que se ponga bien en veramente 403 días. ¡Gracias! YASIP, Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. Papá, ¿qué es gobierno abierto? Es cuando el gobierno me escucha y toma en cuenta mi opinión como ciudadano. Y las decisiones que toma son basadas en la comunicación que se tiene con los ciudadanos para llegar a resultados que nos beneficien a todos. Por eso es importante que participes y colabores. Esté en tus manos consolidar un gobierno abierto. Infórmate, participa y alza la mano. YASIP, a favor de un gobierno abierto. Hola amigos de Te Vemos, les quiero desear lo mejor a estas fiestas navideñas, que se la pasen increíble con sus seres queridos. Y desearles lo mejor para este 2023, que todos sus propósitos se hagan realidad. Recuerden seguir acompañándonos en Te Vemos el próximo año, que lo mejor está por venir. Gracias. 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 En su caerza carnicería se encuentras carne de res, cerdo, pollo y pescado. Si tienes negocio de cocina económica, tortas, banquetes, cenaduría, tacos. Esto te interesa. Aprovecha precios de mayoreo para tu negocio. Síguenos en redes sociales como arroba su caerza oficial. O manda mensaje al cuatro seis cuatro ciento treinta y seis catorce setenta y siete. Sí, al cuatro seis cuatro ciento treinta y seis catorce setenta y siete para consultar precios y disponibilidad. Carnes de la mejor calidad al precio más bajo. Su caerza carnicería. En su caerza carnicería se encuentras carne de res, cerdo, pollo y pescado. Tenemos productos y precios de promoción para apoyar tu economía todos los meses. Síguenos en redes sociales como arroba su caerza oficial. O manda mensaje al cuatro seis cuatro ciento treinta y seis catorce setenta y siete. Sí, al cuatro seis cuatro ciento treinta y seis catorce setenta y siete para consultar precios y disponibilidad. Carnes de la mejor calidad al precio más bajo. Su caerza carnicería. Suscríbete al canal. Tengo aproximadamente en el transporte público 26 años ya, toda mi familia se ha dedicado al transporte. Mi papá, mis tíos, mis hermanos se han dedicado también a lo mismo. Al final del día me entusiasma haber dado un buen servicio. Disfruto de que la gente se vaya satisfecha, pues, de que te den las gracias, eso es lo que más me gusta. Con todo el ánimo, con todo el entusiasmo de salir a prestar lo mejor de mí para que todo salga bien. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal amigos? Hemos llegado a esta sección llamada Blupeado. ¡Suscríbete al canal! Bueno, les contaba que son las regadas de mis compañeros conductores durante todas las semanas del cúmulo. ¡Bueno, vámonos con esto! ¡Ay muchachos! No entienden que no deben de regarla. ¡Correla! A un cocodrilo que ama cantar y la... Tenemos varios cursos y... Este viernes 21 de octubre en punto de las 9 de la noche... Nuevo sitio donde ganas premios contestando preguntas. Entra a TrivioTrivio... Entra a TrivioTrivio.com Entra a TrivioTri... Ok. Entra a Trivio.com TrivioTrivio. Entra a TrivioTri... ¡En la número 3! ¡Ya se me olvidó que me quiemos y que... ¡Qué! ¡Ay, papela! ¡Me extraño! ¡Eh! ¡Me extraño! ¡Pues yo también! ¡Me extraño! ¡Me extraño! ¡Me extraño! ¡Me extraño! ¡Me extraño! ¡Aguas! ¿Qué onda, Cair? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿De dónde vienes? Vengo de aquí de Presidencia. Fíjate que vine a pagar el predial. Ya que están haciendo el 80% de descuentos en recargos. No lo había pagado y aproveché ahorita. No, pues hay que aprovechar. ¿Y de cuándo a cuándo está esa promoción? Va a ser del primero al 30 de diciembre. Puedes pagar aquí en Presidencia o en las siete delegaciones. ¿Su gusto? ¿Te acompaño? ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. Con tu predial, León es más fuerte que nunca. Somos grandes, somos fuertes, somos León. ¡Vamos! 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 Grandeza de México! Gobierno del Estado. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. 2. La canción Jingle Bells. Jingle Bells. Bueno, si se acuerdan de esa. Originalmente era para el Día de Acción de Gracias. Yo no sabía eso. Pero bueno. Originalmente la canción Jingle Bells estaba escrita para el Día de Acción de Gracias. Sin embargo, se convirtió en uno de los temas navideños más populares porque en todos lados, todos lados la escuchamos. 3. La canción Noche de Paz, Noche de Amor, tiene 733 versiones. Imagínense. Dan de cantar hasta en idiomas que ni conocemos. Es increíble. La canción Noche de Paz es la más popular en Navidad. Dicen que cuenta con 733 versiones desde 1973. Y fue escrita por el padre austriaco Josef Mur. ¿Quién sabe? Ahí se las dejamos. Número 4. El señor Santa Claus tendría que hacer 842 millones de paradas a dejar los regalos si realmente quisiera abarcar a todos los niños del mundo. ¡Híjole! Según datos de la UNICEF, en el mundo hay 2.106 millones de niños. Más o menos un promedio de casa hay 2.5 niños. Así que el señor Papá Noel o Santa Claus tendría mucha chamba esa noche de visitar casa por casa. Número 5. El señor Martín Lutero fue el primero en decorar el árbol de Navidad. A continuación lo voy a explicar. El protestante Martín Lutero fue el primero en decorar un árbol de Navidad. Al ver brillar las estrellas entre las ramas, decidió llevar un árbol a su casa. Y de repente dijo, ¿por qué no? Llevo el árbol, lo decoro con lo que tengo y tratamos de simular eso. Yo no sabía este dato. Estoy sumamente sorprendido. Bueno, pues hasta aquí estos datos que no sabías de la Navidad. Espero que te hayan servido. Y si no, espero que le des like y compartir. Yo soy Papi Rabbit. Nos vemos hasta la próxima y felices fiestas para todos. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Sánchez del Poche. Y vámonos a las posadas. Mira, mami, cómpramelos, por favor. Pero no nos alcanza. No te preocupes. Con su tarjeta Guanajuato Contigo Sí, podemos comprárselos. Con la tarjeta GTO Contigo Sí, consigue grandes beneficios en miles de negocios con marca GTO. Busca el listado de comercios participantes en compragto.com y disfruta de la calidad guanajuatense. Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable. Guanajuato. Grandeza de México. Me encanta mi trabajo, amo mi trabajo. Me siento realizado trabajar en esta empresa. La responsabilidad que traemos también de trasladar a tanta gente, de saber que los llevamos a sus trabajos, tratando de cumplir nuestros horarios, pues es una satisfacción muy grande y sobre todo cuando vemos que la gente viene tranquila y contenta. Yo le recomendaría a las personas que tienen la inquietud de venir a trabajar aquí, que hagan su solicitud y que se venga, se trabaja muy a gusto. Gracias por ver el video. Muchas mujeres sufren algún tipo de violencia como física, económica o psicológica en el trabajo, en la calle y hasta en el hogar. Pero queremos decirte que no estás sola. En la PRODEJ podemos ayudarte. Juntos podemos detener la violencia contra las mujeres. Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. Psst, hey, ¿olvidas algo? En esta temporada vacacional, no utilices cajeros en horarios nocturnos y poco iluminados. Realiza operaciones bancarias en compañía de una persona de confianza. Y si retiras una importante suma de dinero, solicita al 911 el programa de acompañamiento policial. Ayúdanos a cuidarte mejor. Por una prevención activa. Somos grandes, somos fuertes, somos león. Seguimos con más programación aquí en Te Vemos. Y de Marvel Studios esta Navidad llega a Disney Plus el especial de Guardianes de la Galaxia Holiday Special. Donde con la misión de hacerle pasar una Navidad inolvidable a Peter Quill, se dirigen a la Tierra en busca del regalo perfecto. Este es un especial de televisión ideal para los fanáticos de Marvel y de estas fechas decembrinas. No te lo puedes perder en Disney Plus. Esta es Clasificación B. Recuerda que en Te Vemos nos movemos contigo. Este es un hombre de muy grande, genial. Es algo especial que no se la esperará. ¿Qué al de alguien especial? ¡Pues mirando el esclado, Kevin Bacon! ¡Pues mirando el esclado, Kevin Bacon! ¡I JUST said that, Drax! Si su voz pequeñosa y está malo, sé a mí que probablemente no te escuchaste. You come with us as a Christmas present. I'm Groove. I'm Groove. I'm Groove. Solo aquí en Factory Shops. Compra sin culpa. Para más información, entra a FactoryShops.mx. Cuando se trata de comer, el tamaño sí importa. Y si tu antojo es muy grande, nada mejor que un Foodlawn Costillas Spicy Adobo. Con irresistibles costillas, bañadas en salsa spicy adobo, guacamole y cebollitas crujientes. Nada mejor que un Foodlawn Costillas Spicy Adobo de Subway. Este año queremos agradecerle a Estela, a Guadalupe, a Christopher, Alejandro, Ana, Jessica y a todas las mujeres y hombres que hacen posible que cuando nos sentemos en la mesa esté asegurado el sabor en cada hebra, cada rebanada, cada gota. Un año más haciendo el mejor queso. Un sabor con tradición. ¡Gracias! 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 En Centro de Rehabilitación Mar de Vida AC, estamos comprometidos a la ayuda de jóvenes que tienen problemas de adicción. Contamos con servicio médico 24 horas al día, terapias grupales e individuales. Síguenos a través de Facebook como Centro de Rehabilitación para las Adicciones Mar de Vida AC. En Centro de Rehabilitación Mar de Vida AC Amigos de Te Vemos, ¡Soy Susana Galvan! Como siempre deseándoles las mejores fiestas Feliz Navidad, feliz año Un excelente 2023 Con toda su familia Mucha salud, mucho amor, mucho trabajo Y mucho éxito Los quiero, los adoro Un abrazo y un beso de parte de su amiga Susana Galván Un abrazo Un abrazo Un abrazo y un beso Un abrazo y un beso de parte de su familia nerviosismo, cansancio, irritabilidad, tensión muscular o problemas para respirar son signos que puedes tener ansiedad. Tu salud mental es importante. En Guanajuato no estás solo. Llama al 802 90 0024 o escribe al chat de la página dinamicamente.mx. Contra el suicidio, yo me comprometo. Mi día empieza muy temprano, pero con mucho entusiasmo de que sea un día diferente a todos los demás. Lo que más que me gusta de mi trabajo es dar el servicio a las personas, hacerlos que lleguen a su destino con un buen tiempo, con la mentalidad de que hice un buen trabajo, de que ayudé a muchas personas a que llegaran a sus domicilios o a sus diferentes destinos de una manera satisfactoria. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con la estrategia GTO Contigo Sí, creamos alianzas donde todos salimos beneficiados. Si eres empresario, emprendedor o tienes un negocio, forma parte de esta alianza para que sigamos siendo ejemplo de que aquí la gente ayuda a su gente. Súmate a la reactivación de tu negocio y regístrate en CompraGTO.com. En Guanajuato, contigo sí salimos adelante. Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable. Guanajuato. Grandeza de México. Secretaría de Desarrollo Económico. Muchas mujeres sufren algún tipo de violencia como física, económica o psicológica en el trabajo, en la calle y hasta en el hogar. Pero queremos decirte que no estás sola. En la PRODEJ podemos ayudarte. Juntos podemos detener la violencia contra las mujeres. Procuraduría de los derechos humanos del estado de Guanajuato. Amigos, ¿qué creen? Acabo de descubrir una carnicería maravillosa. Se llama Sucaerza y tiene muchísimas sucursales. Estoy ahorita en la sucursal de Delta y bueno, vamos a ver qué es lo que tiene. Sucaerza es una carnicería que cuenta con productos frescos y todo lo que está en vitrina es producto del día. Oye, y además estoy viendo que reciben tarjeta de crédito. Platícanos dónde están las sucursales. Tenemos una en Torreslanda, una en Manuel de Austri, esta que es la del Boulevard Delta, la del Carro Verde, Miguel Alemán, Tellez Cruces, Vicente Baltierra y Belisario Domínguez. Chequen sus redes sociales porque de veras ponen ofertas muy seguido. Todo lo que tienen aquí es realmente delicioso. A ver, mi Bérez, ¿de cuánto va a ser el guamazo? Es adobado, queso, pierna, atún, cocido, marranachera, chorizo, chuleta, chuleta ahumada, salchicha y papas en gajo, $3.87. ¿Todo eso? $3.87. No, bueno, esto es increíble. Sí vale la pena, ¿eh? A ver, ¿te pago, por fa? Claro que sí. Es más, ¿qué se me está ocurriendo ahorita? ¿Qué les parece si hacemos unas chuletas ahumadas? A la mostaza. ¿Por qué no nos vamos a la casa y cocinamos algo delicioso? Pues lo prometido es deuda, ya estamos aquí en su casa y vamos a preparar unas ricas chuletas a la mostaza. Bueno, no saben qué ricas chuletas nos dieron nuestros amigos de su caerza. La verdad es que se ve buenísima, buenísima la carne. Lo primero que vamos a hacer va a ser poner tantito aceite en nuestro sartén. Una vez que está caliente nuestro sartén, vamos a poner nuestra chuleta ahumada. Es bien importante que vean que es una chuleta ahumada porque si no llevaría un poquito más de proceso de cocción, ¿ok? Y vamos a ponerle una cucharada de harina. Recuerden, esta receta es la misma parte que utilizamos de mantequilla, la vamos a utilizar de harina. ¿Ok? ¿Qué es lo que necesitamos hacer con esta harina? Lo que necesitamos hacer con esta harina es que agarre un color doradito que se cueza tantito para que no sepa harina. Vamos a agregarle leche y con un globo vamos a empezar a batir y van a ver cómo se nos empieza a espesar nuestra salsa. Vamos a agregar nuestra mostaza, le vamos a agregar nuestro mix de sal y bueno vamos a esperar a que esté lista la chuleta para emplatar. Vamos a poner tantita salsa en la parte de abajo y la vamos a poner como si fuera un círculo, vean nada más. Yo aquí puse tantita lechuga para adornar el plato y obviamente darle algo de verdura a la gente y luego vamos a ponerle un poquito de salsa en la parte de arriba. No se les olvide seguirnos en Tevemos y bueno, redes sociales, vamos a poner las recetas, vamos a poner los videos por si se les pasa algún detalle. Soy Ale Maldonado y les deseo una excelente semana. Cuídense mucho, que estén muy bien. Ey, ¿olvidas algo? En esta temporada vacacional mantén las puertas y ventanas de tu casa bien cerradas. Deja luces encendidas al interior y exterior. No informes a desconocidos sobre tus actividades fuera de casa y reporta la presencia de personas o vehículos sospechosos. Ayúdanos a cuidarte mejor. Por una prevención activa. Gracias. 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 pagar el predial, ya que están haciendo el 80% de descuentos en recargos. No lo había pagado y aproveché ahorita. No, pues hay que aprovechar. ¿Y de cuándo a cuándo está esa promoción? Va a ser del primero al 30 de diciembre. Puedes pagar aquí en presidencia o en las siete delegaciones. Si usted se acompaña. Vamos. Gracias. Con tu predial, León es más fuerte que nunca. ¡Gracias! Seguimos con más programación aquí en Te Vemos. Y el día 9 me encuentro en el Poliforum León porque estamos en la Starcon 2022. Esta es una convención de mangas, anime, cosas geek y mucho más. Así que acompáñenme a ver lo que encontramos aquí adentro. Bueno, continuamos aquí con más de la Starcon 2022. Y yo me encuentro con Megan, que es una cosplayer. Su nombre de cosplayer es Ben. Un evento como la Starcon, para una cosplayer como tú, ¿qué simboliza? ¿Qué significa? Les gusta el personaje, les puede gustar tu trabajo y pues te conocen más. ¿Sí les recomiendas la convención? Sí, se la recomiendo mucho. Está muy padre, tienen muchas dinámicas, tienen muchos lugares para comprar. Ok, bueno, pues ya lo saben. Seguimos aquí con más en la Starcon. Muchas gracias. Y bueno, seguimos con más aquí en la Starcon. Y yo me encuentro con Daniel, que es un artista que tiene la verdad, arte muy interesante y lo está vendiendo aquí en la Starcon. Entonces cuéntanos un poco más acerca de esto. Pues brindar lo que viene siendo naturaleza muerta al arte. Es usar pintura para colorearlos, pues se usó ya flores decoradas. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales para todos aquellos que estén interesados en tu arte? Sí, claro. Se llama Mimuru Art. Entonces ahí se puede encontrar en redes sociales, como viene siendo en Instagram por el momento. Y pues como comento, somos el mismo de aquí de León, Guanajuato y hacemos ya envíos a toda la República. Ok, pues muchísimas gracias Daniel por tu tiempo y seguimos con más aquí en Starcon. Starcon. SRT SERBAL oo Air Sir Lal Can Ecstasy 呢 ala En Centro de Rehabilitación Leones de Acero, AC Baronil, brindamos un tratamiento residencial basado en un programa terapéutico, psicológico, espiritual y deportivo, ayudando a sí mismo a la integración social, familiar y laboral en el adicto. Contáctanos vía telefónica o por nuestras redes sociales. Sé parte de la Feria Familiar Más Grande de México. Feria Estatal de León 2023, Un Mundo por Descubrir, del 13 de enero al 7 de febrero. Seguimos con más programación aquí en Te Vemos y esta Navidad llega a cines Noche Sin Paz. Protagonizada por David Harbour, esta película de acción promete una Navidad diferente, pues cuando un grupo de mercenarios ataca la propiedad de una familia adinerada, Santa Claus deberá de salvar el día y así la Navidad. Esta es clasificación C. Recuerda que en Te Vemos nos movemos contigo. Este es mi cuarto año de Santa. ¿Cómo de ti? Yo empecé todo lo demás. ¡Hole! 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 You said you could have one gift. Early. What is it? That is a direct hotline of Santa Claus himself. I can talk to Santa. All right, revelers. Welcome to your worst Christmas ever. Let's go. You have $300 million in your personal vault. That's what I want for Christmas. I don't want any trouble, okay? Sobby's going to scooch up that chimney. Who is he? Because he's not your typical mall Santa. Santa, are you there? Daddy said you were very busy tonight, like so. Are you going to help us, Santa? Yeah, Trudy. Santa? No, my nice list. Santa Claus is coming to town. No, he's coming to town! Time for some season's beatings. Boss, what if he really is the villain? There is no such thing as Santa. These bad men, they're all in my naughty list. Naughty. That's naughty! And what do you do to the naughty ones? I give them a lump of gold. Raise it! Come on. Which one of you did that, prancer? So unprofessional. I call. Too much. And? Where are you? Can't do it? Where are them? This is not a problem. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 canal. Y, cuando hemos llegado la presentación. tres horas. y que nos despedimos en la ciudad. Vamos, gracias. A la vez que nos quedamos en la ciudad. que nos quedamos en la ciudad. en el ciudadano. ¿Qué nos quedamos en la ciudad? ¿en la ciudad? Gracias, Aleluya. Y ya está. Y ya está listo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Se trabaja muy a gusto. Gracias. 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 Yo soy Diego Torres. Gracias. Muchas mujeres sufren algún tipo de violencia como física, económica o psicológica en el trabajo, en la calle y hasta en el hogar. Pero queremos decirte que no estás sola. En la PRODEG podemos ayudarte. Juntos podemos detener la violencia contra las mujeres. Gracias. Procuraduría de los derechos humanos del Estado de Guanajuato. Gracias. 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 Gracias.